Lucas Vichino, felicitaciones, al fin llegó la tan ansiada victoria, en este caso en el sprint de Paraná. Sí, qué tal, bueno, buenas tardes para todos, la verdad que sí, muy contento. Pudimos hacer una muy buena largada, llegando a la 1, nos quedamos trabados a la par, pudimos, bueno, meternos por adentro y bueno, después de ahí hacer nuestra final, nos escapamos adelante con un gran ritmo del auto. En el caso, Lucas, ¿cómo se corría esa largada? Porque estabas también peleando con alguien que pelea directo por el campeonato. No, sí, traté de largar bien, sabía que salía a ganarla en los sprints, sabía que tenía que tener cuidado con él que estaba peleando el campeonato, con Rodri Lugón, así que bueno, cuando vi el momento y vi la maniobra que era muy clara, me pude tirar y bueno, después de ahí, como te dije, poder hacer una luz con un buen ritmo del auto. ¿Cuán reconfortante es para vos esta victoria luego de lo que se estuvo tan cerca también en Oberá y eso? Sí, hemos estado, siempre hemos sido candidatos todas las fechas, por ahí ahora, la última fecha ya estábamos peleando el campeonato por alguna distinta circunstancia, es de un poco mala suerte, pero todas las fechas siempre hemos sido protagonistas. Mañana, ¿con qué expectativas se larga y cómo se corre la final? No, para Mandana estamos bien, la clasificación nos salió una buena vuelta, el auto está firme, así que yo creo que Mandana vamos a avanzar bien. Lucas, gracias por estar en Mundos Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Paraná. Dale, muchas gracias a ustedes, jamás agradecerle al equipo por todo el trabajo, a mi familia, bueno, a los esponsores. Nicolás Moscardini, felicitaciones, un podio largando desde el puesto 11, importante pensando en que se achicó hoy mucho la diferencia respecto a Urbón. Sí, impresionante, la verdad que estoy feliz por el sprint que hice, logré terminar segundo, avanzar un montón, y bueno, nada, me ayuda muchísimo para lo que es la pelea del campeonato. Hoy lo único que quería hacer era avanzar un poco para que el Urbón, el día de mañana en la final no tenga tantos puntos de diferencia, que no se me haga tan difícil descontar esos puntos en la final, que son los puntos gordos, pero bueno, la idea era avanzar algunos puestitos nada más y terminé haciendo un avance muy grande y haciendo un podio más. ¿Dónde estuvo la clave para avanzar tan rápido? La largada, fue impresionante como largué muy bien, los autos, bueno, en mucha fricción, como todos sabemos, logré avanzar ahí, y bueno, después aproveché muy bien el ritmo que tenía para ir a buscar a Conta, a Lugón, a Gandulia, perdón, y bueno, por último a Rodri, y bueno, terminé el segundo puesto con ritmo, así que impresionante. También, ¿cuánto ayudó que uno llega con muy pocos kilos, solo con 10? Sí, sí, la competitividad de mi auto es muy fuerte, al tener nada más que 10 kilos, como nunca en el campeonato tengo tan poquitos, y bueno, en el caso de Rodri muy cargado, así que eso también le influyó un poco en esta fecha y por ahí no está tan competitivo, pero bueno, por supuesto que la sigue peleando y está muy difícil. Nico, ¿cómo se corre mañana, sabiendo de que Garris está muy fuerte, pero uno también se juega un campeonato en el medio? Sí, tranquilo, voy a ir a buscar la victoria, por supuesto, porque sé que tengo exactamente el mismo auto que Juanchi, estoy muy fuerte también, él se mostró muy bien en todos los entrenamientos, quizás por una cuestión de gomas, pero estamos muy bien, se me escapó en la clasifica por poco, entonces los voy a ir a buscar, pero quiero estar tranquilo, quiero terminar la carrera, sumar puntos, Rodri está muy lejos, y lo que priorizo es el campeonato. Bien, Nico, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con el mayor de los éxitos la definición de mañana. Bueno, muchas gracias, ojalá terminemos el domingo con alegría, y bueno, agradecerle a todo el hambriento de Racing por todo lo que hizo este año, a mi familia y los sponsors. Rodrigo Lugón, ¿cuáles son las sensaciones o primeras conclusiones que sacás de este sprint? Nada, una larga complicada, me centré mucho en aparearlo a Gaby, y cuando me di cuenta yo estaba vicino al lado mío, así que le tuve que dejar lugar, y ahí quedamos tercero, y después una buena mañana con Gaby, que me respetó mucho, quedamos segundo, y nada, fui lo más rápido que pude, pero realmente no tenemos más nada. Entregamos todo, quisimos ir a buscar la punta, y después en las últimas vueltas nos alcanzó Nico, y no pudimos hacer más nada. ¿Los kilos hicieron mucha mella? Sí, sí, son los kilos, un poco manejo, un poco, hay algo muy raro, muy confuso en todo esto, así que nada, vamos a intentar trabajar para mañana. ¿Cómo enfriás la cabeza pensando en mañana, que es una final más larga, en la cual uno también tiene la posibilidad? No, es complicado, porque como te digo, hay algo raro, tanto en mi manejo, como en los kilos, o algo que no está permitiéndose rápido, un circuito donde siempre funcionamos bien, así que nada, creo que hay que buscar dónde está el error, y mañana vamos a salir a buscar el campeonato. Bien Rodrigo, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con éxito la definición de mañana. Bueno, muchas gracias.